Lleva tiempo Tengo aquí, mintiendo, diciendo que ahora nada siento Cuando en verdad se ve a kilómetros Que para mí esto no acabó Me dijeron que era puro cuento Eso que estoy en mi mejor momento Cuando en verdad se ve a kilómetros Que para mí tú eres único Me enredé en tu piel No sé qué hacer Una llamada, esto es pa' querer Esta química que nadie puede tener Acércate a mí en solo un, dos, tres Me atreví Y luego te acaricié Y lo vi en tu mirada Yo me empujé Se supone que no hay nada Pero bebé Imposible olvidarte ¿Cómo lo haré? Me enredé en tu piel Me enredé en tu piel No sé qué hacer No sé qué hacer Amor Dime que sí Que sí No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Esta noche perderemos el control La mirada dice más que mil palabras Tú ya sabes que no somos del montón Merecemos todo el éxito Merecemos todo el éxito, my love Dale Aunque diga lo contrario, mami, dale Hasta abajo que hoy me demoramos Dale Poderosa hoy no hay nadie que te iguale Un, dos, tres Báilame, báilame Báilame, báilame Báilame Báilame, báilame Báilame, báilame Báilame, báilame Aprendemos De los errores ya no hay pero Sin medida Exploremos Todo lo que venga May no te detengas Vale Que todo se repare No hay tiempo pa' llorar mucho de eso Quiero este momento Sale De mi oscuridad Mi vida sanará Que todo lo que quiera llegará Dale Aunque diga lo contrario, mami, dale Hasta abajo que hoy perdemos los modales Poderosa hoy no hay nadie que te iguale Un, dos, tres Un, dos, tres Aunque diga lo contrario, mami, dale Hasta abajo que hoy perdemos los modales Poderosa hoy no hay nadie que te iguale Un, dos, tres Báilame, báilame 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 Ba, 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 ba Te doy sin hablar El tiempo pasa y no volverá Dime quién nos pasó Será que el amor nos dejó Tu cara en mi vicio Tu beso en mi camino Quería todo contigo Pero se marchitó Ya no es como antes Que de menos te sale Dime por qué cambiaste Ya no hay tu vida Así prefiero estar sola ¿Por qué jurabas que te iba a adorar? Si voy amada me ignoras Tú no supiste lo que es valorar Pero dame ese beso Último beso Dame ese beso Todavía me pregunto qué pasó Pero tengo que aceptar que es lo mejor Aunque una vez me tomó el corazón Y lo llevo al lugar para sanar Así prefiero estar sola Así prefiero estar sola Pero dame ese beso Pero dame ese beso Último beso Dame ese beso Que no quedo Dame ese beso Último beso Dame ese beso Y adiós Dame ese beso ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video